Los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Si te ofendí, yo Perdóname En compasión Tu vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Y el mejor vivir en el mundo Ay, 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 ay Ah, no, eso no Acabaron Finche Julia Finche Julia Ya no, Finche Julia Ay, Finche Julia Oye, ¿qué es lo que estamos en esta? Te juro que te amo, mi mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a otro, a otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tranquilo, espera. La muerte está lloviendo. Por dentro estoy... ¿Qué? También hacia el lado. Porque suerte... ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Ándale, Chica! ¡Carola, no, Paz! ¡Gracias! 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 Yo no sé, yo no sé, se la envía a todo el mundo. Ok, Maywee. ¡Gracias! 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 Ahí va el Carlos. ¿Listo? No, ya sé, no sé, no sé, no sé. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Por dentro estoy temblando. Porque tú te vas. À la vida, no sé. ¡Gracias! ¡No, ya sé, no sé! ¡Gracias! 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 ¿Por qué llorar, por qué llorar? ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué llorar?